¡Hola Cuchas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez al canal y hoy día 22 de diciembre fue cuando creé el canal Lo creé por dos razones Una, quería compartir todo lo que yo sabía y lo que no sabía también Y quería compartir un poco lo que era yo Y también quería, como me estaba mudando otro país, quería seguir encontrando Con contacto con mis mejores amigas y darles así como un poco de lo que siempre hacíamos Pero a distancia, como yo podía Y bien, hace un año las conocí a todos ustedes y quiero dar 700 Gracias, 700 y pico gracias a todas esas personas que confiaron en mí y me dieron su suscripción Ve mis videos, los comentan, los califican y los comparten, obviamente Muchísimas gracias, fue una de las mejores cosas que me pasó en este año haberlas conocido y estabas ustedes Así que vamos a empezar este tag de 50 cosas sobre mí Y la primera es Soy amante de los animales, los adoré Y Gato, que me estaba rajueñando Un gato Salen, say hi Selly, mira la cámara Mira la cámara, lindo Mira la cámara Oye, oye, oye Oye Ahí está Tengo un gato Un conejo Y un perro La segunda cosa es Soy de signo virgo y suelo caer mal antes de que me conozcas La tercera No No es que desconfíe en la Biblia Pero no la creo en su totalidad Creo que es un libro de cuentos Porque he encontrado muchísimos errores en ella Y ningún libro santo se acorda con lo Con lo que Con todas las Ningún libro santo me responde todas las Preguntas que tengo en mi cabeza Y una de ellas es Si Adán y Eva Tuvieron tres hijos Cómo vinimos todos nosotros Si descendemos de ellos La cuarta es Tengo una Súper conexión Digamos así O confío demasiado En Dios Cuando me suelo deprimir Simplemente dejo todo a sus manos Y Normalmente sale muy bien No puedo vivir sin mi Virgen María Que le pondré un clip por acá Está allá Donde sea Me la tengo que llevar Es pequeñita Así que siento que Cuando la tengo en mi casa Son Estoy así como Cuidada Número 6 Soy venezolana Nací en Caracas No sé si Si es relevante Número 7 Estudié en la Universidad Central de Venezuela Y siento que fue Una de las mejores etapas de mi vida 8 Vivo en Houston, Texas Porque recibí mi Residencia Hace dos años 9 Soy adicta a la joyería Y poseo Una Colección Digamos Tengo más de 3.000 Sarcillos Y más de 400 Collares Y con unas 56 pulseras Y tengo un inventario 9 Perdón 10 No suelo Comprar Sarcillos repetidos Así me gustan En varios colores Porque es una colección Y más bien Colecciono Variedad En vez de muchísima cantidad Entonces tengo 3.000 Sarcillos Distintos 11 Uno de mis mejores recuerdos Fue en high school Y Fue Cuando Uy Ahora se me olvidó Pero sé que uno de mis mejores recuerdos Fue en high school Oh sí Y fue ir Al buceo de los niños Con todos mis compañeros Fue Super Super Divertido 12 Soy bailarina De belly dance Hice 5 años De mi vida Belly dance Y Creo que manejo Creo que manejo En la actualidad Todas las Técnicas Y fui Argentina A perfeccionar También 13 He viajado Muchísimo Pero Gracias a mi papá Porque He vivido En Argentina Brasil Estados Unidos Y Europa He estado Viviendo en Londres Y También fui Por pocos días A París Y a Bruselas Un día No Y a Amsterdam Número 14 Mi mejor experiencia De la vida De toda la vida Ha sido vivir en Londres Simplemente Era un sueño He hecho realidad Siempre estuve Estacionada Con Londres Y cuando por fin Lo conocí Superó mis expectativas 15 Este tag Si parece Soy muy desordenada Con mi vida Con Mis cosas Con Absolutamente Todo Y por eso Todo se me olvida 16 Aparte de desordenada Soy muy distraída Se me olvida La mayoría De las cosas 17 No puedo recordar Los cumpleaños Ni siquiera De mi mamá Siempre me tienen Que recordar Una semana antes Para que yo Los pueda felicitar El mismo día 18 Soy compradora Compulsiva Pero soy compradora De precios bajos No compro Absolutamente Nada caro Al menos que lo valga La pena Y antes de comprarlo Lo estudio muy bien Y leo más de 50 reseñas Para poderlo comprar Una de las reglas 19 Una de las reglas Que tengo yo Para comprar Es Que si está en oferta Tiene que gustarme demasiado Para poderlo comprar En oferta Y si está caro Tengo que estudiar bastante Para poder Comparar el producto Y confiar en él Una de las cosas Que siempre he criticado En la sociedad Es el maltrato animal No lo comparto No lo entiendo Y siento que es un signo De desvolución O anti evolución No sé cómo se diga Me enredan las palabras Largas en español Y en inglés No las puedo decir Aprendí inglés Hace dos años Y pasé un año Y medio Estudiándolo Siento que tengo Facilidad para los idiomas Porque solo Debe ir el portugués Lo puedo entender Y hablarlo perfectamente Eu falo português 24 Estoy atesanada Con todo lo que sea Piratas Amo todo lo que sea Piratas Mi casa tiene La mayoría Colección piratas Y además Tengo una teoría De que no eran Realmente pillos Si no hubieran Piratas Los europeos Hubieran saqueado América Para ellos mismos Los piratas Solamente Tenían el Balance Entre las cosas Y a veces Hasta se llevaban Además Que siento que Los piratas Eran En contra Del siglo Ese Porque uno No discriminaban Entre mujer y hombre No discriminaban Por el color De piel Y tenían Sus propias Reglas Que no eran Nada que ver No eran Nada injusta Y no tenían Nada que ver Con el protocolo De esa época Por eso creo Que los piratas Eran Super cool 25 Cuando empecé El canal No me sabía Maquillar He ido Aprendiendo Aquí 26 Estudio En febrería Un año Y medio Y Siento que Me gusta Muchísimo Pero es un Trabajo Muy muy Fuerte De verdad Forjar Metales Derretir Y todas Esas cosas Siento que Es muy fuerte No tengo Vacación Para el Beauty School 28 Estoy Obsesionada Con todo lo Que tenga Que ver Con fantasmas También Me encanta Leer historias Aunque no Puedo dormir De noche 29 Me encanta Pocahontas Adoro Pocahontas Tengo Toda mi vida Viendo Pocahontas Y compré La película Deluxe Amo La 1 Y la 2 Y no me importa Que digan De la 2 Las adoro 30 Adoro Inglaterra Adoro Su historia Y siento Que sé Hasta más Que los ingleses 31 Me siento Orgullosa De ser Venezolana Y no me gusta Decir que Soy de esa Tierra Al menos Hasta Aunque el País esté Cayendo En pedazos Me encanta Decirlo Y no sé Como otros Venezolanos Que se hacen Residentes Y simplemente Niegan De dónde Vienen 32 No se ofendan Pero no Considero Latino A la gente Que nace Aquí Porque simplemente No se Escriba Allá Y ser Latino Es más Que una Palabra Y hablar Español Es ser Latino Es haberse Criado Allá 33 Admiro Muchísimo Las personas Que hablan Dos Idiomas Y hasta Tres Idiomas Siento Que es Algo Muy Difícil Aunque Yo Lo Hago No Lo Hago La Perfección Y siento Que es Muy Difícil Saber Esos Dos Bueno No Dos Idiomas 34 Me gusta Comprar Maquillaje Pero no Me gusta Repetir Los colores Y me siento Tan mal Cuando repito Los colores Así que Las paletas Que tengo Ninguna Son repetidas 35 Antes No me gustaban Los gatos Hasta que Tuve a Salen Sentía Que los gatos No eran Tan amorosos Como los perros Hasta que Tuve a Salen Siento Que los perros Son de verdad El mejor amigo Del hombre Y creo Que si Una mujer Se siente Deprimida Debería Comprarse Un perro En vez De Buscar Su Novia 37 Esta Esa es Pregunta Pero es Que Siento Que la Mascota Te llena Muchísimo Más Que las Personas Y A veces Prefiero A mis Mascotas Que a las Personas Y después Preguntar A mi Familia Que a veces Los he Dejado Mal Por estar Con Mis Mascotas Un día Con Mis Mascotas Vale Muchísimo 38 No me gusta Volar Le tengo Miedo Al avión Desde el 11 De Septiembre Le agarré Miedo Otra De las Razones 39 Otra De las Razones Porque Le tengo Miedo A los Aviones Es Por la Película El día Después De Mañana Este Cuando El avión Se está Cayendo Desde esa Vez Le tengo Miedo Que El avión Se mueva Aunque Le tengo Miedo A los Aviones He volado Más De 8 Horas 41 Puedo Comer Pescado No Me gusta Y Siento Que Cada Vez Que Lo Como Me Enferma Pero A veces Lo Como 42 No Sé Cocinar Absolutamente Nada Lo Que Hago Lo Que Me Ven Haciendo Son Cosas De Rutina Y Es Solo Adobar En La Carne Y Ponerla En Un Sartén Del Resto No Sé Hacer Nada Y Tampoco Me Gusta 43 Referente A la Cocina No Me 45 45 Mi Comida Favorita Es La Pizza 46 Tengo 24 Años Y Aún Sigo Estudiando 47 Mi Sueño En La Vida Es Tener Mucha Plata Para Poder Crear Un Refugio Animales Y Un Refugio Para Gente Y Hacer Este Mundo Un Lugar Mejor De Verdad Necesito Plata Porque Es La Única Manera Y Siento Que Este Mundo Tiene Que Cambiar De Ballena Y Cada Vez Que Lo Veo Le Agarro Mucha Rabia A Los Japoneses 49 No Confío En Sea World He Ido Unas Cinco Veces En Mi Siento Que Todavía Ese Parque Tiene Algo Raro 50 Algún Día Compraré Sea World Y Diveraré Todos Los Animales 51 La Última Siento Que Cada Una De Ustedes Son Unas Amigas Aunque No Las Conozca Algunas Son Muy Calladas Siento Que Son Así Como Mis Amigas Y Cuando Me Siento Sola Una De Ustedes Me Habla Y Me Me Hace Sentir Mucho Mejor O Cuando Me Siento Deprimida Solo Grabo Un Video Y Me Hace Sentir Muchísimo Mejor Muchas Gracias Cuchi Espero Que Y Nos Veamos En La Próxima Bye Bye Bye